Quebrada de ollas de encasamiento, símbolo de nueva vida y término de virginidad. La marimba llora al son de paulina y la teguana. Baila a orillas del mar con cadencioso movimiento de cadera y un susurro de brisa o palmera. Baila a ritmo de polca, de sandunga o al son de la tortuga. Llévame contigo al ardiente trópico Anisanda, Yendolá, Ixtepec o El Espinal. Del Istmo de Tehuantepec se presentan los tradicionales sones y venios. Ya se escuchan las notas musicales del terruño mío. Música que agobia el corazón, pero que alegra al mismo tiempo el alma y la tradición. Es la teguana, la mujer que con cadencia anuncia la llegada de la alegría y la fiesta. Música El amor se encuentra con nosotros. Tehuana, tehuana mía, llévame, llévame contigo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.